Y mucha atención que falleció el dirigente político Carlos Lozano Guillén. Lozano, nacido en Ibagué, militó en el Partido Comunista Colombiano. Desempeñó cargos populares, ocupando cargos de dirección regional y nacional. También trabajó por la consecución de la paz en Colombia como intermediario entre la guerrilla y el gobierno. Fue director del semanario Voz. Publicó en 2008 el libro ¿Qué, cómo y cuándo negociar con las FARC? Desde aquí nuestro saludo de solidaridad para todos sus familiares.